¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. ¡Sí! Nos volvemos a encontrar para tener grandes aprendizajes. El día de hoy vamos a aprender a través del movimiento. Así que el día de hoy nos vamos a preparar. Y para nuestro primer movimiento vamos a utilizar una hoja. Puede ser una hoja de color, una hoja de papel blanco o una hoja de papel periódico. La hoja que tengas a la mano. Así que vamos a buscar nuestra hoja. Muy bien, una vez que tengamos nuestra hoja lista en nuestras manos, nos tenemos que poner de pie. ¿Ya estás de pie? A ver, voy a mirar. ¡Excelente! Voy a poner una canción que tú ya has escuchado. Y sabes también los movimientos. Ahora solamente yo te voy a indicar hacia dónde van a ir nuestros movimientos y lo vamos a seguir. ¿Ok? Puedo decirte hacia adelante, te puedo decir hacia atrás, puedo decir a un lado y al otro lado. ¿Listo? Entonces, que empiece la música. ¡Hacia adelante! ¡Hacia atrás! ¡Hacia un costado! ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Hacia atrás! ¡Hacia un costado! ¡Hacia el otro lado! ¡En el mismo sitio! ¡Adelante! ¡Haz! 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 Hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado, para allá, para el otro lado, para allá, adelante, me muevo, para atrás ahora chicos, para adelante, para atrás, una vuelta, espero, para allá, para el otro lado, para el otro lado chicos, para el otro lado, para otro lado, para adelante, muy bien chicos, excelente, buen trabajo, podemos descansar, y dejamos nuestra hoja a un costado, hemos hecho unos grandes movimientos con la música, ¿verdad? Entonces ya estamos preparados para conocer y saber qué vamos a aprender el día de hoy. ¡Acompáñame a descubrirlo! ¡Vamos! El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Nuestra competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Muy bien chicos, ya conocemos nuestro propósito del día de hoy, ¿verdad? ¡Excelente! Así que yo, el día de hoy, te he traído unas imágenes muy bonitas, y son parte de una canción que yo sé que tú también conoces. Así que acompáñame a descubrir qué imágenes son. Si tú conoces cuál es su nombre, ¡ayúdame! ¿Te parece? Entonces comencemos con el número uno. Muy bien, nuestro primer personaje es... ¿Lo conoces? ¡Excelente! Es un cocodrilo. ¿Y tú conoces su nombre? A ver... ¡Muy bien! Es el cocodrilo Dante. ¡Excelente, chicos! ¡Sí lo conocen! Ahora te voy a enseñar nuestra segunda imagen. Y nuestra segunda imagen es... ¡Para! ¿Quién es? ¡Muy bien! ¡Un elefante! Y él se llama el elefante... ¡Guau! ¡El elefante Blas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Yo creo que ustedes ya saben qué canción es, ¿verdad? Entonces vamos por nuestra tercera imagen. Y es... ¡Un... ¡Muy bien! ¡Un pollito! ¡Excelente! ¿Y cómo se llama nuestro pollito? ¡Guau! ¡Excelente! ¡Es el pollito Lalo! ¡Muy bien, chicos! Y ahora sí, nos falta una imagen y es nuestra cuarta imagen. ¡Vamos! Y nuestra cuarta imagen es... ¡Una bicicleta! ¡Excelente! ¿Y quién maneja la bicicleta? ¿Yo? ¿Tú? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Todos manejamos una bicicleta, ¿verdad? ¡Muy bien! Entonces ya tengo mis cuatro imágenes y vamos a recordar. Teníamos al cocodrilo, Dante, al elefante Blas, al pollito Lalo y una bicicleta. ¿Sabes qué canción es? ¡Sí! ¡Es esa canción! ¿Te parece si comenzamos a bailar la canción? A ver, a ver. En este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. ¡Uh! El cocodrilo, Dante, camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo, Dante, camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo, Dante, camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo, Dante, camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito. El cocodrilo, Dante, camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia atrás. al costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora saltando en los dos pies El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora los movimientos muy exagerados ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado ¡Rápido! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Excelentes movimientos con la canción, ¿verdad? Hemos hecho como el cocodrilo Dante caminaba hacia adelante Y el elefante Blas, hacia atrás Y el pollito Lalo, hacia un costado Y yo en mi bicicleta, ¿por dónde me voy? Para el otro lado Muy bien chicos, es así y con la primera canción también que hemos realizado Hemos aprendido a utilizar algunos términos para orientarnos en el espacio ¿Quieren saber cuáles son? Tú ya los conoces, ¿verdad? ¿Hacia dónde iba el cocodrilo? Muy bien, un término que podemos utilizar es hacia adelante Cuando queremos desplazarnos, ¿verdad? ¿Hacia dónde iba el elefante Blas? ¡Guau! ¡Excelente! Se iba hacia atrás Como esta imagen Tenemos dos términos para utilizar ¿Hacia dónde se iba el pollito Lalo? Hacia un costado, hacia un lado Y yo en mi bicicleta Hacia el otro lado Tenemos también esos otros términos Así que ahora es el turno que me ayudes Vamos a ver a unos servidores de la comunidad Y se van a estar desplazando por su entorno Y tú me vas a decir hacia dónde van Hacia adelante Hacia atrás Hacia un lado O hacia el otro lado ¿Preparados para comenzar? ¡Comencemos! Listo chicos Vamos a ver hacia dónde se desplazan estos servidores de la comunidad ¿Hacia dónde va el doctor? Muy bien El doctor va hacia adelante Ahora vamos a ver hacia dónde va el veterinario Muy bien chicos El veterinario se desplaza hacia atrás Ahora es el turno del bombero Vamos a verlo Excelente El bombero se desplaza hacia un lado Excelente trabajo realizado el día de hoy chicos Hemos aprendido a desplazarnos ¿Verdad? Utilizando algunos términos también Chicos Para el día de nuestra asesoría Con cada una de sus tutoras Tenemos que tener listos los siguientes materiales Yo te los voy a dejar aquí ¿Te parece? Muy bien La página número 11 del libro de matemáticas También vas a tener tu cartuchera lista Y vas a tener papelería ¿Ok? Para hacer bolitas de papel Puedes tener papel cedita o papel crepe El color que tú desees y el que dispongas en casa ¿Te parece? Muy bien Excelente chicos El día de hoy hemos logrado nuestro propósito Hemos logrado utilizar algunos términos Para poder orientarnos en el espacio Y poder desplazarnos Recuerda que algunas cosas Las tenemos que hacer a través del movimiento Así que me ha encantado acompañarte el día de hoy Nos vemos en el siguiente video ¡Chau chicos! ¡Cuídense! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!